Gustavo Petro, el presidente más viajero de Latinoamérica. Gustavo Petro viajó casi cinco veces más que Nayib Bukele en 2023. El presidente Gustavo Petro inició un nuevo viaje a Alemania para participar de la Conferencia Mundial de Seguridad de Munich, un evento que se realiza desde 1963 y que reúne cada año a más de 300 líderes del mundo para debatir sobre temas de política exterior, seguridad y defensa. La nueva gira internacional del mandatario ha avivado las críticas por los recursos públicos que se invierten en cada una de estas misiones, así como la huella de carbono que se produce por el uso constante del avión presidencial. En 2023, el jefe de Estado de Colombia realizó 27 visitas a países en 36 viajes, en destinos como Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Francia, Suiza, Dubái, China y Egipto, convirtiéndose de esta manera en el líder del top de presidentes con más viajes en Latinoamérica. Otros presidentes de América Latina. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva tomó posesión en 2 de enero de 2023. Ese año salió de su país en 24 oportunidades visitando España, Portugal, Japón, China y Londres, entre otros. El mandatario de Bolivia, Luis Arce, estuvo en 10 países en 16 viajes destacándose en la lista de destinos como Brasil, Argentina, Venezuela y Estados Unidos, naciones en las que estuvo dos veces en promedio el año pasado. Gabriel Boric, presidente de Chile, estuvo en misión diplomática en 10 ocasiones. Sus principales destinos fueron Estados Unidos, China y Dubái. Este año ya estuvo en Ciudad de Guatemala para la transmisión del mando, que se asumió Bernardo Arevoldo. Mientras tanto, Alberto Fernández, presidente de Argentina, visitó seis países, Paraguay, Chile, Cuba, Nueva York, China y Río de Janeiro. Varios de estos viajes los hizo al pilo de su periodo constitucional en pleno periodo electoral. Lina Boluarte, presidenta de Perú, realizó su primer viaje internacional autorizada por el Congreso en agosto de 2023, con destino a Brasil. Desde entonces, estuvo en Estados Unidos, Alemania e Italia. Dagir Bukele, mandatario de El Salvador, realizó ocho viajes, República Dominicana, España, Italia, Corea del Sur, China, Singapur y Estados Unidos. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, solo estuvo por fuera de su país en 2023 en tres ocasiones. Colombia, Chile y Estados Unidos fueron las naciones que visitó, quedándose solo por encima de Nicolás Maduro de Venezuela, que únicamente viajó a China. Colombia, Chile y Estados Unidos Colombia, Chile y Estados Unidos. Colombia, Chile y Estados Unidos.